Y ya hemos terminado Ya se recorrió todo Ya llegamos Esta es la penúltima calle La verdad, no sé cómo se llama Esta calle Esta es la penúltima calle De lo que es La calle monóquera, la del cruz Todo eso está precioso Se ve muy muy Y esto es todo lo de la calle Todo lo que ya se ha recorriado Y esto es Lo que hemos hecho de acá Ahí está Y este aquí Esto es Lo penúltimo Ya, lo último De la calle Monterrey Y con eso hemos terminado ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Ya llegamos al límite Que es la calle A 35 Hemos llegado a la calle 35 Y ya es todo Es la última Y se ha concluido Este camión Este camión este Es donde estaban los que se le llaman Los lavaderos Anteriormente Que ya Ya no hay Que se pasaba lo que era La seca y todo eso Pero todo eso ya Ya no hay Ya es el límite ¿Vale? Y ahorita nada más es Ya hay casas Ahí ¿Se dan cuenta? Ya son casas ¿Está bien? Bueno Por ahí Ahí Hemos terminado Lo que es Esta calle Y esto es Lo que ya se recorrió Que es la calle Monterrey Ok Ya está Ya está Ya Ya casi Ya no hay casas O sea Eso ya es lo último Y ahí está Eso es todo Hemos concluido Con lo que es La calle ¿Montará? ¿Sí? Así es Vamos a terminar ¿Eso es todo por ahí? Sí ¡Gracias!